cuidado solo por estar viendo este vídeo puedes ganar 1150 núcleos salvajes en tu cuenta de wild rift como los puedes conseguir muy fácil suscríbete a este canal sígueme en twitter o sígueme en twitch todos los detalles en el enlace de la descripción vale vale pensé que iba a trolear este hombre perfecto vamos vamos que los tiempos escapó un minión recordar que esta gente está jugando igual que nosotros o sea que a ver todos en cinco puntos este culo me moló el que me están haciendo tío ahora perdón tío si se empieza cuando no tengas que empiezan los pajaritos me fallo estoy acostumbrado no tengo dominado el tema cuidado en medio que no sabemos dónde está el mundo está abajo vamos a por él si quieres goryana no no tengo vida tú una que te dejaba un toque se ha curado este no entrar en la ventra cuidado 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 no regaleis kills vale este viene muy grave no si te lo tengo fecha lo tengo fecha lo tengo fecha le podemos hacer un bucate sí sí o él a ti creo que te van a hacer ahí mira 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 no está el hundra lo mato vale 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 pero qué falso los torretazos o sea oriana catarina no está no está cuidado en las hierbas te puedes saltar vale estoy bueno va está bien ahora quiero subir las que te hay me entra me entra no no me entra no ahora sí me entra cuidado cuidado pero no te sé que es tan bien bueno fue al final no se han hecho el cangrejo de abajo pero no me voy a poner no se lo han hecho ahora tenemos los aquí no y si si bueno buenísimo vale eso lo voy a saber es como lo amo muy cuidado yo estoy aquí a mi crack así si así si así si mola jugar tía quiere comer este cuidadoría es a catarina valió y tal es eso está muerto está muerto está muerto y la otra también la otra también la otra también venga y para sus nascos pero aún así no no se digo cuidadito vale chavales muy bien enemigo desaparecido enemigo desaparecido hostia que tengo el gano tío hostia que tengo el gano tío hostia que tengo el gano tío a ver si te lo puedo parar que brincao dragón eh guardo y gano ha tirado flash y gano de todo y no me ha matado cuidado cuidado catarina hostia no podía hacer nada ya y no podía nada cuidado momo mandaré a una tumba guarda luchado salve terminó el rey dragón 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 con el dragón las personas necesitan que hoy porque yo estoy empezando de uno de vida porque si no va a imperfección el amor monstruo está aquí qué rabia tengo la tirada vale pues eso se puede empezar si empieza que son tantos arriba vamos a si me pusieron en medio rápido porque tienen una bestia de composición duro lo de arriba por favor que se echen para atrás bueno escucha podemos ganarles eh que no que no que no no me caso voy 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 no le hagas caso no le hagas caso hazme caso vete 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 quiero quiero ahora ahora sí tengo ulti pírate 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 vale va a ser cumpleaños eh sí 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 volví dentro con el último venga chavales el doy ven lo calentizo oh qué pena no lo ha cansado bueno dragón ya que no le ganábamos decían oh oh en este país expuse a medio el que vaya el que quiera lo tiró como el culo pero tenerlo tenía pero se ve que les falta el kenen y el malpite para tener esa copo chaval si a mí lo que me da mucho miedo es asesinarlo esta free farm y anti-hit es el ultra necesario para este cabrón hey catarina, catarina, asú, catarina, asú vale hostios, hostios, hostios ya no te da tanto miedo eh no, 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 se cuesta la cara al revés vale, cuatro aquí arriba eh vámonos, regalamos esta torre ¿tienes ulti? no, dos es el 3, es el 3 Lino perfecto, siento cuidado, catarina, la catarina no sabe que hacer ahora la catarina no sabe que hacer ahora le explico, dentro del suelo vale, vale, me voy de aquí, me voy de aquí vale, escucha, en cuanto entran, tiro ulti pero catarina viniendo a negar por mí como un perro en suelo que sigue no, que no sabe que hace como que están también en un box escucha que están perdidos cuida Oriana tú ahora que estás muy vendida si, si, si tengo calas, troto dan un toque arriba eh tengo un memo aquí eh cuidaos arriba que no sube, sube catarina chaval piraos para atrás el que tiene que subir arriba es básicamente Oriana ya, ya, pero lo tengo mano si no llega nada, si no comunicamos y tal, no llegan como un memo bajo, creo, a un memo bajo cuidado ahí Fizz creo que llego Fizz, quédeme medio, quédeme medio voy a sacar a Merit vale, baja Kata eh hostia mala, pero me he metido una cuera que moría pírate, 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 pírate Pero bajo torre, bajo torre Coge las papayas ¿Lo matas? No No Qué hija de puta No, ya no tiene nada, no tiene nada Nada, me he equivocado yo, tío Me he equivocado, es que me mataba De la cuidad, me he marcado contra el amor Ese pez fue una mierda, le llegó a impactar el pez Y la tenía Sí, sí El Nasus empieza a ser un puto problema Encima están jugando para él Para él, para él jugar para puta ¡Pues cabrón! Mucho ganca en Mei, ¿verdad? Podemos regalar esto a todos Mixt, vete Vete en el club No, me... No, da igual, está aquí Tenía que tirarlo Tenía que tirarlo porque se me iba Sí, sí, está bien Era el de, era el de Me entera Se cura muchísimo, cabrón, este ya No se me cangrejo, tío Primera torreta destruida Enemigo asesinado Estamos haciendo heraldo Cuidado, cuidado que viene a Momo Ah, lo que le he dejado Heraldo no, esto creo No Mira macho Era suelo darle un básico, tío Era darle un básico Está muerto, está muerto Vale, seis Nos han robado gato, ¿no? Sí No, lo que Yo estoy en la madre ¿Y quién se lo hace? ¿Se faltará de funder? Con la que vamos para seis horas de directo Estamos locos A las seis horas es cuando alcanzas las take performance Es el power spike Claro, claro Me parece bien ¿Qué hace el galí? Vamos a amarla Como cuando estás 24 horas sin dormir, que es cuando empiezas a sentirte bien después de ver que te has sentido como una mierda dentro de estos lidos Si No, no, pero no os hagáis ahí No, 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 no Estás muy jodidos, ¿eh? Vender eso, ya Si se estáis en el guano Fulti de Draven, cuidado No, no, se van a ser el 20 Se van a ser el 20 A ver, da visión, da visión un poco Ahora sí, ahora sí Ahora sí se lo van a hacer, 100% Van a tirar a gradlo Cuidado, chavales, cuidado Vamos, vamos, entra, entra No tengo ulti, eh, no tengo ulti A ver, a ver, alma Para atrás, para atrás En cuatro ulti, en cuatro los matamos a todos No, me maté con el frente, que guarra Le matáis, eh Le matáis, le matáis Eh, dragón, dragón, dragón Acá está abajo, casi me hago una puta dos, tío, me cago en tío, se ha gastado Venga, por Sparta Por Sparta Venga, guapo Lo de Sego dice Bien, bien, buena Cómo me ha cortado Loool Catalina 20 Hay que ver el manajón Cuidado que iba a jugar ¡Ay! ¡Pero salen a los dos! ¡Por favor! ¿Cómo? ¿Cómo coño me ha cortado tu vez estas? Las jugadas se evitan porque son las 4 de la mañana y me van a echar la droga Es verdad, es verdad Demasiada emoción ¿Tienes ultimo alza? No, no Eh... 8, 7 Vale, cuando te tires tiro yo en mi ulti y... Y reventamos a... Vente, vente con Draven Para arriba, por favor, eh Escuchalo, reviento Ven, ven, ven Marcanoslo, ¿cuándo tienes? ¿Cuándo te queda? Ya Tanqueo, tanqueo, eh Un asudo Nah, ese nasus era un problema Pudrecito Pudrecito Le da una ostia que no se la esperaba Ahí en la puerta Tiramos, tiramos Este, burde Venga venga tanqueo, eh No me tengo a repolles Por preferida, es un tijil Para el nasus Porque si no... Me va a revellenar Soy un mierdas Me voy Cuidado que te va a pegar una ostia Vete fuera No viene, vete sí sí han visto tarde pero esto lo que ha hecho tiempo ha sido un máquina se flashe vale efez y oriana no te has hecho el gorrete de primero no tío efez y oriana de siguiente ítem el bastón de vacío para escenasos no le hagáis caso bastón de vacío no le hagáis caso jodido voy a estar viviente aquí con vosotros tranquilo euro tranquilo euro que tengo telejuego tienes ulti? cuando tengas ulti avísame sí sí controlarme ese draven se ha quedado voy a estar la mumu aquí tienes que venir a ir vale ojo no 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 ese tp es super troll cabrón no 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 es nasur esto es nasur chaval que troll ni que polla venga a poner la mumu yo lo haría he a poner la mumu a poner la mumu Otribe Venga, vale, me lo hemos comido, tiro Geal Matamos a todos, aguanto lo que no está escrito Cuido con esa, cuido con esa que tiene que ser Me matan Pensaba que era Nashor, eh Pero bueno Eh, lo pelearon, bueno, no está mal No está mal, no está mal No sé Eh, te voy a robar el rojo, si no te importa Píllalo, píllalo No sé, ¿quién coño soy yo? Infernal, eh Este hay que llevárselo Tengo tp Y yo ulti Déjamela, déjamela Tengo que irme a la side lane, ¿vale? Porque nadie me pudo parar Defender... Defender medio, cabrón, el defender Así que tengo que irme a la side lane Pero la de carry defiende, cabrón Tengo tp, eh, tengo tp Viene Draven, viene Draven Tranquilidad, tranquilidad, estoy aquí atrás, ¿me ves? Pues voy a entrar Tengo tp, tengo tp Tengo tp Tengo tp Muertos Cuidado con la tarina Haz tp ya, que si no nos matan Bueno, he hecho ya... Un poco tarde Un apoyo un poco tarde, pero he tirado en el... en el... en el... en el... De hecho, solo hemos conseguido matar el Draven Sí Escapa Escapa? Sí Vale, que flipas en este, eh No pasa nada, Oriana está... Está... Está humorceando, Rauriano Jajajaja Y el Scooby Ayuda, 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 ayuda Vamos, se dan la explicación. La pasiva ya está bien, pero eh. No sé cuál es, eh. Lo vamos a quedar con la curiosidad. Vamos a seguir con Votu-Meader. Venga. Al Draven, vamos a buscar al Draven. Yo diría por ese Nasus, eh. Y no, no tengo más. Espera que me... Pero no de atrás. Dejar a Nasus entrar. Cuidado, Char. No, 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 no. Estás destruyando, eh. Estás destruyando muy fuerte. Tío. ¿Por qué solo matamos al Draven? No hay que entrar ahí, bro. Ocus Katarina, que es la que nos está huyendo. Ocus Katarina, sí. Estás destruyando. No la... No la mato. No, no. Mmm... No os tiré, eh. Que... No os tiré, eh. Noir, no te tiré cerca por el Galio ni el Amumu, tío. No, me tiré por el Draven, eh. Literal, me tiré solo por Katarina o por Draven. Por favor. Me tiré ulti a Mumu y... 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 porque la capa y nadie y pero no se está excusando escucha mira a Draven que está solísimo el Draven no 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 cabrón no mira abajo please ojo 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 vale no pelear que somos pues si que ten cuidado porque parece que hay uno pero están todos detrás tío si claro 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 por eso no hay que tirarse mejor bajo torde y tiro yo mi ulti cuando vengan vale ¿estáis listos? no no porque no tenemos un Wesley ¿qué haces tú el...? está haciendo bien está haciendo bien oye nada, nada mi lenguaje que no me ah ok eso me voy estáis muy mal posicionados en ese pasillo de la nueva escucha eh Kaisa échate para atrás, para atrás, para atrás ¿qué sos? pega de aquí atrás, vale pega de aquí atrás intentad alejaros para que no os pille la ulti, ¿no? vamos a esperar hay que esperar a que empiece en objetivo ellos, ¿vale? mhm yo debería de matar al Draven tío, mira como está jugando, loco ya, pero porque tiene el Galio y la 1 claro en cuanto le entre yo me tira a Moon en la oficina le one shoteo yo tío, no le ulti te invito y voy para allá vale pues pone la bolita al Manfite todo el rato el Lidro el Lidro vengo al Draven porfa ehhh venid chavales venid aquí, venid aquí, venid aquí chicos, lo que no puede ser es que ni el jungle ni el support tenga quita wards vale están en eso, están en eso, están en eso, chavales no, no, están aquí, están aquí ¿dónde están? tranquilo, tranquilo, están aquí vamos, Lalo están ahí la O en el arbusto allí lejano espera, espera, espera vale yo estoy ahí pues le llamo bien, me resulta que no sé nada venga a ver, va va a gastar la ulti paterina, eh ahora más me la tiene vale, me topece, eh ¿qué cojones estamos haciendo? mira tranquilidad, muchachos tranquilidad, eh no, no, tengo aquí de gilipollas no corteado bueno, bueno ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto? no pesa el arbusto, coño atacar, atacar, eh yo creo que no tiene T.O.P. mira, mira, mira rápido, 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 rápido vale, dale vale, dale sacarle un poquito el legón, por favor, sacarlo sacarlo vale, gracias en cuanto entre Katarina le tiro la ulti dale, dale vale, Galeo han cagado el combo han cagado el combo han cagado pero muchísimo dale, dale, entra ¿qué es eso, adulti, tío? no le damos no le damos daño dale sin miedo, tío dale sin miedo, coño dale sin miedo, joder pero no pegáis al Nasus pegándole a los animales pero ¿qué hay? ¿qué ha sido esa ulti más? ¡eh, tío! ¿qué ha sido esa ulti? ¿qué ha sido esa ulti? bro ¿es que sois unos animales pegándole al Nasus todos? escúchame escúchame esa ulti que no la ha dado a nadie no está perdido no está perdido el Miguel, la ulti, asquerosa, la verdad escucha, escucha no, no, no no, no no, no no, no no tiene una explicación eh hay oportunidades de ganar si no, tiene que ser nuestro tengo todos TP, todos TP escucha, hey la Kaisa, por favor échate para atrás e intenta pegar de atrás, tío porque si no, no tenemos daño venga, vamo sé que es complicado, pero intenta Vale, se lo han hecho ya Hay que defender Escucha, intenta dar la ultia Al menos a uno, cabrón Escucha que se la iba a dar a Katarina Pero ha flasheado para adelante Te he dicho, te he dicho, Draven Draven, Katarina mierda ahora Vale, vale, si tú me lo dices Nos ha gastado Nos ha matado las tinfo Y las ultimas, a ver La Katarina No, me ha matado el Nasr Hay que intentar matarle El ultimo, se va a poner delante Es obvio que se va a poner delante O sea, os habéis dado cuenta Han jodido el combo Y nosotros hemos perdido una ult Bueno, dos Le hemos cagado, que flipas también No pelear, no pelear a la misma Bueno, no hay que cagarla otra vez, eh Por favor, Katarina en arbusto, eh Katarina aquí, por aquí A defenderla, a defender los niños Y ya está, aunque esté Katarina sola Pidiendo que la matéis Venga, venga, ya Venga, venga, ya Opa, de locos, eh Esto es la venganza por la de Ana Bien competitivo, chavales, bien competitivo Katarina, Katarina, ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 que no Que no, que no Dios Te ha baiteado, que flipa, bro Bueno, bueno Limpiar eso, eh Es para limpiarla, wey, tío Pero es que si no, no me presionas Vender esa torre Vale, vale, me voy Vale, vale, nos vamos Vale Fuera, fuera, eh Están dejando Están dentro de torre Están dentro de torre Están dentro de torre Fuera, no tengo mamón Fuera,эlis Fuera,ierre,верa Fuera, que tiene Nasor Fuera, que tiene Nasor Defender, defender Ostia, muy, muy alto el ritmo de esta partida, eh Ojo Miguel, si no lo hubieras liado, y ahí hubieras tenido la ulti, se murieran todos Sí, tío, es que es gilipollas, tío. Tío, bro, eres un normal, tío, con cariño, pero eres gilipollas, loco. Es que es tonto, tío. Ah, bueno. Pero yo le considero un poliografía, que lo estoy cagando. A ver, la cosa es, ahora mismo, tenemos mucho más de núcleo. No, mira el Draven, el Draven sí, el Draven sí. Dejar al Draven en paz, conmigo. Que no, que estás solo, me cago en Dios, mira en medio. A ver, abajo, abajo el Dravales, abajo. Buenísima, tío. Esto sí merece la pena. Esto sí es Wild Rift. Claro. Es que es bueno. Es que esto es ritmo de competing. Bro, eh... En el Augusto. Augusto, Augusto, Augusto. Sí. La venda, que yo no soy su masus. Masus. Vienen, eh. Olvidar. Quírate. Ay, ay. Ay, se muere, se muere. No se muere. Me cago en Dios. Fuera, 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 fuera. Dios. Ha gastado todo, ha gastado todo, ha gastado todo. ¿Qué ha gastado? Flash y... ¿Quién? El Draven. Ha gastado... ¿Has gastado gallo, no? Sí, ulti, Flash. Vale. Comprar Segea, eh. Más Sonya, Sonya también. Comprar Segea o algo, tío. Ojo, eh... 18 Nashor, eh. Sí, sí, por eso digo. Comprar Segea. Quiero visión. Quiero visión en todos los arbustos, tío. Y en el Nashor principalmente. Por favor, el Gita Guards. ¿Os lo habéis comprado ya? No padre. No padre. No padre, no padre, tío. A ver, que si no... No padre. No padre. Un dato al rato. Nashor se está arriba, tiene... Draven no tiene nada. Draven no tiene nada. Draven no tiene nada, eh. Rusear... Rusear Nashor. Rusear Nashor. Rusear Nashor. No tiene nada. Cagando leches, eh. Creo que tiene TP el... No tiene, no tiene, no tiene. Mira... No tiene. No tiene. Draven no tiene nada. Draven no tiene nada. Me tiro, me tiro, me tiro. Para mí, para mí. Vale, vale, vale. Tenemos dos hombres. Tengo un condición. Vale, vale. Fuera, fuera todo mundo. Fuera todo mundo. Fuera todo mundo aquí. Un enemigo está dominando. Un enemigo está... Un enemigo está... Fuera, fuera. Cambiela, haz tiempo. Cambiela, haz tiempo. Nosotros puxamos. Puxa medio, Mix. Ven, ven, ven. Haz tiempo, haz tiempo, haz irse. Vente arriba, vente arriba. Mix, vente arriba. Me estáis poniendo nerviosísimo, eh. Vente, vente, dame caso, dame caso. Hostia puta. Mico,蹈, pase. Mico, pase. Pusea, pase. No hagas eso, ven. Pusea. Pusea, pusea. Si. Cuando estamos haciendo muy bien, ven. ¿Qué coño haces ese señor ahí? Fuera, 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 mij. Para mí, se... Aquí está. Escria. Escucha, ave,них. He visto un... un coso verde. y ha tirado tele por ahí. ¿Qué dices, tío? ¿Pero cómo eres tan tron, maricón? ¿Qué tronazo? Es que nos lleva trajando toda la parte del cabrón. Escucha, que no digas esa palabra que no vamos de viaje. Sí, sí, sí. Creo que está en directo. Sí, 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 estamos en directo. No digas esa palabra que me lo pueden tirar el canal. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, Mix. No creo que eso lo puedo. Hay que presionar. Presionamos medio, ¿vale? Como se supone que no soy suyo, porque le quito a jugar al rey. Eh, Mix, que tiene buena escapatoria. Voy arriba, voy arriba, yo. Sí, cierto, cierto. Yo abajo. Está de repente está en movimiento, ¿vale? Se van a tirar. Vale, se van a... Se van a... Ven conmigo de carro, ven. No, también, ven. Cuidado, cuidado. Sí. Voy conmigo a ese, eh. Voy conmigo a ese. Cuidado, cuidado. Cuidado, Camil. Vale, se muere. Buenísima. Vete, 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 Camil. Te presionamos por aquí. Cuidado, fuera, fuera. Media hora de partida, eh. Lo que queda. Escucha. A la derecha, eh. Que está muy tocados. A la derecha. Un Wi-Fi. No la digas, tío. Vete con la... Yo duro mucho, yo duro la vida. Uno arriba, por favor. Sí, ahí, dos, mix. Te cae, te cae, te cae esta torre. No le tengo miedo a nada. Para, fuera. Para. Mira lo que está, Nasus. Ve. Fuera, fuera. Malphi. Que gana. Todraven, que terrería. Me voy, me voy. No tengo mana, no tengo mana. Vale, vale, vale. Yo les voy a seguir tilteando aquí, ¿vale? Me aceran un poquito. Levanto dos, eh. Pulsamos por aquí, eh. Pulsamos por aquí. Rápido. Tiramos, tiramos, tiramos. No ves el Camil. Tira, tira, tira. Este que va tirando al torre. Pucha, sale Nasus, tío. No muráis. Sale Nasus, eh. Vamos ganando, eh. Ay, otro le hago. Otra vez. Bueno, es que sale Nasus, chaval. Presiona ahí rápido, Camike. Vete, 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 vete. Vale, a ver. Sale Nasus, tío. Esto fue Word, eh. Porque tenemos prioridad de líneas. Yo es que no sé si nos está vacilando o... O lo hice en serio. No, no. Yo creo que estoy en serio. Es que como se nota que no soy support, chaval. A ver, a ver, a ver. Tengo a Momo aquí, tengo a Momo aquí. Vale, 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 vale. Salio no está. No me han visto, hombre. No, no, no. Se creen que estamos en eso. Eh, damos la vuelta. Por dentro. Quiero dejar esta torre, si podéis, eh. Bueno, lo empezaron, eh. No, 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 no. Esto se les quitea, se les quitea. Se les vacía. Tengo. Vale, te hago teleport. Mira arriba, tío. Hazlo. Hay que salir presionando a alguien, tío. Esa torre de medio está a 50 de puta vida, loco. Sí, pero no lo vamos a partir. No, obvio, obvio. Pero que, obvio, que por favor. Es que se te cae mala suerte, vamos. Bueno. Escucha, Galio está ahí. Escucha. Presionamos. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Esperamos. Vale. Esperamos a Galio. Lo puse a... Pero fuera, Marzor. Tío, qué miedo. Me da el Marfa, tío. Tío. Tú tranquilo, hijo. Tú tranquilo. Mix, te van, te van. Sí. Vale, vete atrás, vete atrás. Ah, lo sosté. Tú, presionamos y hacemos Nashor, tío. O sea, presionamos full y hacemos Nashor. Lo mata, de hecho, lo mata. Voy, 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 voy. Vamos. Qué... Madre mía, por favor, Miguel, tío. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Dios, Miguel, cómo falló eso. Voy a denunciarlo. Te salvo la vida, hijo de puta. ¿Pero qué salvo la vida si me salvo yo solo con el niño? Eh, Nashor, Nashor, ¿sabes? ¿No nos? ¿Hemos tenido el mayor? Nashor. ¿No? Tenemos presión de mayor, eh. Esperemos a que... Claro, para que correales, correales. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Para atrás, por aquí. Es que tengo cada 10 segundos la ulti, no te preocupes. No la he yao. Vale, vale, este señor. Fuera, 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 fuera. Cuida con Kaisa. Fockeamos. Fockeamos hoy. Fockeamos hoy. Kaisa, Kaisa, Kaisa. Pega, pega lo que más pueda. Pega lo que más pueda, eh. Fuera, fuera, fuera. No le siga. Buena. Vamos, no me siga, mijo. Uff. Ojo. La de la victoria. Madre mía. Madre mía. No. Esto es... Venir por mí, hijo de puta, eh. Al nexo, al nexo. Poner GG, poner... Poner GG, poner GG. Mira, 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 como le va aquí. No. Dios, qué partido, chaval. Pacham, chavales. Diez euros, ahora os paso mi Paypal, ¿vale? Sí, sí, lo que te... Tío, lo del Miguel, lo del Miguel, lo normal. Pacham. 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 Gracias por ver el video.